Escucha, Minga por la Pachamama. Muy buenos días amigos y amigas de la Minga por la Pachamama, un gusto acompañarles y ahorita justamente viajando entre los Andes, nos vamos hasta la canasta, los Siete Paraísos, ellas han estado viendo la forma de cómo adaptarse a esta emergencia provocada por el COVID-19. Así que empezamos de entrevista, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, mi nombre es Virginia Tipán Ruiza, estamos acá en el Quinche, trabajando con las compañeras, algunas compañeras de Cayambe y la familia mía que conforma los Siete Paraísos, estamos realizando las canastas, justamente hoy día es la posposecha y el empacado, estamos realizando esas actividades. Por el momento estamos bastante atareados, comúnmente nosotros lo hacemos con bastante paciencia y teniendo el contacto con los clientes, pero ahora nosotros estamos dando ese servicio, más por la situación que está pasando y sí, estamos trabajando hasta la noche. Ve, largo, porque ha habido bastante demanda. Sí, comúnmente lo estábamos haciendo hasta 50 canastas semanales, pero ahora nos vimos obligados a hacer hasta 150 canastas. Uy, es un montón. Bueno, vamos a seguir conversando sobre ese tema, pero también quisiéramos saber con quién más tenemos el gusto. Y con Gaby Chicaiza, yo pertenezco a la granja Los Siete Paraísos, nosotros somos un emprendimiento familiar y la que nos incentivó esto es Virginia Tipán Ruiza, mi madre. Qué bueno, oigan, entonces, doña Virginia nos contaba que estaba justamente en este momento de cómo dar abasto a todas, o sea, porque triplicaron la producción, antes vendían 50 y ahora 150. Me imagino que para tener unos productos de buena calidad, agroecológicos, debe ser un trabajo que no es de la noche a la mañana ni que aparece porque sí. ¿Qué fue lo que sucedió en ese proceso de asociatividad? Bastante importante un momento que estamos viviendo. Supuestamente se cerraron las ferias, no podemos hacer esas actividades que estábamos haciendo. Ahora nos hemos conectado con las compañeras de la asociación BioViva que están en Cayambe y en diferentes comunidades y esas nos están proporcionando con el producto para poder realizar. Caso contrario, sería imposible. Ahora mismo las compañeras nos han llamado que están sobre producción y ellas nos están enviando la producción y así nos estamos dando la mano para poder llegar con estos canales. O sea que, ¿cómo funciona ese sistema? ¿Se contactan con ellas? ¿El espacio de los Siete Paraísos aparece como un punto de acopio? ¿Cómo es ese proceso para que los consumidores puedan finalmente tener la canasta? Nosotros estamos comunicándonos con las compañeras productoras, ellas están enviándonos el producto y algunas veces ellos no pueden enviarnos. Nosotros estamos haciendo todo lo posible con este tema de los salvoconductos y todo eso y llegando hacia las parcelas y trayendo el producto que el acopio lo estamos haciendo en la casa de los Siete Paraísos. Lo estamos haciendo y de ahí lo estamos distribuyendo a las localidades, a la ciudad. Y entonces ahí viene el otro proceso, que es el tema de cómo los caseritos, las caseritas pueden acceder a esta canasta de los Siete Paraísos. ¿Cómo se produce ese espacio de intercambio, ese espacio de decir yo, yo quiero tener una canasta? En esa parte de la que yo me encargo es yo, de todo lo hago publicidad vía Facebook, Whatsapp y solo en esas dos redes. Tenemos nuestra propia página, los Siete Paraísos, ahí también nos pueden contactar. Yo me contacto directamente con los clientes, así mismo hay clientes que desean modificar a veces las canastas porque también se entiende que no van a consumir lo mismo que está armado, también nosotros nos dedicamos a hacer eso. Ah, o sea, puede ser la canasta personalizada para el cliente. Pero me imagino que es como más trabajo, ¿no? Hacer estas canastas personalizadas. Sí, es súper laborioso, pero aquí estamos. Felicitaciones, oigan, porque ese es, digo, tal vez en realidad el ejercicio de los consumidores sea precisamente adaptarnos a lo que hay en la canasta y no estar pidiendo siempre como nosotros queremos. ¿Ustedes cómo, cómo les, cómo piensan, cómo sería mejor para ustedes? Para nosotros sería mejor que las canastas queden tal cual nosotros la armamos porque nos evitaría un poquito más de trabajo y los productos que, por ejemplo, a veces que nos dicen no quiero el brócoli, pues que esos productos no se despaticen, sino irían a la canasta y no se despaticiarían. Y cada uno busca cómo aprende a descubrir que en verdad le gusta el brócoli. Entonces, siguiendo con esta conversación, ¿cuáles han sido, cuáles han sido las cosas que les ha gustado en este proceso? Ya que esta nueva forma de hacer las canastas, ¿qué ha sido como que les ha parecido bonito? Descubrimientos simpáticos, ¿no? O si no hay nada, tampoco nada. ¿Cómo le, qué le piensan? Lo que hemos aprendido bastante es a experimentar el potencial que tenemos nosotros, lo que nosotros podemos hacer. Estábamos nosotros haciendo las 50 canastas y bueno, era todo tranquilo, conversatorio y todo. Pero de un momento a otro se dio esto, se dispara, como no tiene idea y la facilidad de tener este contacto y ser de pertenecer a las asociaciones nos permite tener esta producción y poder abastecer. Ahorita estamos con la 150 y también hemos estado conversando con el Consejo Provincial. Mi hija se ha contactado y también está haciendo de abastecer. Un poquito sí hay molestos porque nosotros como producto y entendemos que la plataforma también necesita abastecer y apoyar a los demás. Llegamos a un acuerdo, pero se demoran mucho. Nosotros nos llaman y estamos ahí para servir, pero nos molestó porque nos dieron la lista después de dos semanas y los clientes se molestan. Ellos en la plataforma hacen un pago anticipado y nosotros eso es lo que nos molestó. Gaby había pedido que se lo cierre y estamos en esa dinámica y más bien pensando cómo tratar de llegar directamente. No nos gustó con la plataforma y lo que tratamos es servir directamente. No queremos estar en esta dinámica de plataforma. Hasta ahora el apoyo que nosotros hemos tenido con el Grupo Agroecológico, gracias a Cecilia, que nos apoyó con FUNKIP. Y lo demás, nosotros no hemos tenido nada por cuenta propia de nosotros. Hemos tenido que conseguir alcohol, cloro, todo eso para degustar y buscarnos también, autoeducarnos cómo debemos hacer estas cosas. Qué importante. Entonces, estoy entendiendo que en realidad en esa relación con el Consejo Provincial, ellos iban a darles como este contacto con nuevos consumidores, pero finalmente se demoraron en entregarles ese contacto y ahí no resulta buena, bueno, ni para ustedes que se quedan con el producto, ni para la gente que está buscando el producto. Entonces, de esta experiencia, ¿qué les gustaría como que todavía continúe, como que todavía permanezca en el tiempo? Comúnmente, como estábamos haciendo, quizás nos gustaría que en realidad vean el potencial que tiene el productor y el servicio que nosotros hemos estado dispuestos a darlo sin pedir nada a cambio, porque hay siempre cosas que lo promueve el mar, pero nunca lo hemos recibido, pero nosotros estamos aquí para poder abastecer. No solo abastecer también, y una experiencia con el Consejo Provincial no fue más que por querer vender, sino porque nosotros también queríamos aportar con las donaciones. Entonces, ese fue el incentivo que nosotros lo hicimos, pero por el momento estamos más que bien buscando una forma de también, si hay que hacerlo algún incentivo, o sea, directo. Y para futuro, pues nosotros también quisiéramos que esto siga adelante y haya ese reconocimiento que tanto andamos buscando para la agroecología, porque ahorita de las canastas que estoy hablando es netamente agroecológico. Y está a las manos de muchas productoras, y gracias a la Sion Bio Vida que está con este esfuerzo y ese trabajo, nosotros tenemos productos agroecológicos para poder abastecer. Y los caseritos que reciben estas canastas, ¿sí se enteran que son productos agroecológicos? ¿Sí se logra conversar con ellos y decirles, mire, esto es agroecológico? ¿Cuáles son las estrategias que utilizan para eso? Como antes nosotros manejábamos las canastas, tenemos ya manejando las canastas casi como tres años, entonces yo tengo el contacto directo con los clientes, entonces antes de esta emergencia, nosotros yo tenía el cómo conversar con el cliente, explicarle todo eso. Entonces ahora es mediante solo mensajes, entonces yo en un mensaje les indico que son productos agroecológicos, que son de mujeres productoras, y todo eso. Entonces, ya pues para ir cerrando la conversación, ¿qué les parece si mandan un mensaje? Si ustedes pueden elegir a los productores, a los consumidores, a las autoridades, ¿cuál sería su mensaje? Hoy se ha visto en el mundo entero que siempre se decía que hacíamos la comparación con los floricultores, y decíamos que ellos tienen la posibilidad de brindar bastante trabajo a las demás personas, y sin embargo se puede palpar claramente que nadie es viven sin comer, y que en nuestras manos está poder alimentar y poder dar vida a los demás. Muchas gracias. ¿Tal vez el mensaje, Gaby? Que sigamos nosotros cultivando nuestras tierras, que visto de esta emergencia, nos damos cuenta que lo que más nos va a alimentar es nuestras tierras. Claro, y si quieren canastas, ¿cómo pueden contactarse con ustedes? Claro que sí, pueden contactarse al WhatsApp 097901-2214, y yo personalmente les atiendo, Gaby Chicaiza. Ya, muchas gracias. ¿Y en redes, cómo están? En redes nos pueden encontrar en Facebook, Los Siete Paraísos. Los Siete Paraísos. Muchas gracias, entonces, por darse este tiempito. Yo sé que están muy apuradas con toda la cantidad de trabajo que tienen, pero darse este tiempito para conversar con nosotros. ¿Qué tenemos ahí? El pimiento, las papas, es lo que tenemos aquí. Ya. También tenemos el limón, la frutilla, tenemos paiteñas, lo que es acá en este lado de acá, nos encontramos con el tomate, el limón, el zapallo y el saúl. Ya. Todavía nos faltan. Y un saludo a la gente que está trabajando. Y un saludo a la gente que trabaja. ¡Hola, B! ¡Saludos! ¡Saludos para todos! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Minga por la Pachamama!